Te traigo estas flores que corté por la mañana En pruebas de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando amor y ternura Y que Dios te guarde hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Un humilde tributo a tu belleza dejó la vuelta No te acercas me lleno de miedo No te acercas me lleno de miedo No te acercas me lleno de miedo